Y ahora sí, contamos con la presencia de Menudo. ¡Aplausos, por favor! Gracias, ¿qué tal? Gracias. Y bueno, este programa tuvo la particularidad de que llegaron las fans de Menudo a casi tirarnos del estudio con toda aquella euforia. Muchas. Oh, sí. Y ellas tienen, pues, ciertas preguntas para ustedes, ¿no? Ellas mismas van a hacerlas. Vamos a verlo. Ok, ¿dónde están? Eh, ¿es cierto que este plan va saliendo con Alejandro Arzmán? ¡Sí! No, no, realmente, o sea, sí somos muy buenos amigos. Como dicen ustedes, somos cuates, ¿no? Y pues nada, no existe nada más que una linda amistad. ¿Era? De verdad, de verdad. Esto es. ¿Qué dicen todos? Y la próxima pregunta, ¿cuál es? La siguiente pregunta, ¿aquí viene? Sí. Yo le quisiera preguntar a Robert qué hay de cierto acerca del romance de André y Angélica Valle. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan, tan! De verdad, somos súper amigos, de verdad es amigas de todo. Nos invita a su sobra, a todo. Nada, no hay ningún romance. A su casa, a comer de vez en cuando. Sí. Sí, sí, sí. Por eso hemos ido mucho a su casa. Esto es. Hay mucha amistad aquí, ¿verdad? Mucha, mucha amistad. Sí, mucha amistad. Qué linda, qué linda, qué linda. Oigan, yo les quiero preguntar, cuando se van de gira, este, les estaba comentando yo de que a veces cuando nos íbamos muchísimo tiempo, pues, hombre, te entra la nostalgia. Nosotros nos íbamos por periodos cortos, pero ustedes se van por periodos, pues, de siete meses o cosas así sin ver a sus madrecitas santas. Oigan, ¿cómo se sienten, no? De verdad, cuando uno es más nuevo, por ejemplo, al principio, en el caso de César, pues, como es nuevo, no está acostumbrado, pues, siempre se pone un poco triste y siempre está llamando todos los días a su mamá, el teléfono, pero más, después cuando te acostumbras, pues, la llamas una vez en semana y ya está acostumbrado. Ya, ya, son. ¡Uuuh! Costosísima. Pero eso le pasa a todo el mundo, después uno se acostumbra y también la familia se acostumbra. ¿Ah, sí? Sí, y, por ejemplo, además de su carrera, además de estar muy contentos con lo que ustedes hacen, que es cantar en televisión, presentaciones en vivo, ¿qué otro tema o qué otra cosa los llena a ustedes, no? Además, además de cantar. Yo creo que, por lo menos a mí, a mí me gusta mucho componer. O sea, desde hace dos años por acá estoy escribiendo canciones y eso. Y no sé, quizás me gustaría usar eso para el futuro después de menudo. Ah, qué bonito que vamos a hacer después de... Sí, 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 pues, después me gustaría, no sé, estoy formando una banda de rock, este, ya tengo por lo menos los integrantes y eso, y espero, pues, para principios de año grabar un disco, pero... Oye, pues, si ahí me solicitas de coro, ¿no? Ok, perfecto. Con mucho gusto. ¿Y a ti? ¿Qué te acontece? A mí me encanta escuchar música y ver una película con el aire bien alto, el aire acondicionado. Y, este, me gusta guiar las motoras. Sí. ¿Las qué? Correr motos. Ah, esto es. Me fascina. Oh, qué bonito. ¿Por aquí? A mí me encanta todo el deporte acuático. Cuando tengo tiempo libre me encanta el deporte acuático, pero cuando estamos de gira y eso, mi acompañante siempre es la guitarra y siempre estoy tocando guitarra. Ay, míralos. A mí me gusta escuchar música de Madonna y jugar juegos de video y ver películas en televisión. Él no es todo bueno. A mí, a mí, de verdad, lo más que me gusta, si no fuera cantando, además de tocar guitarra, ella se me gusta dibujar, inventar cosas, dibujo, me encanta. Dibuja muy bien, ¿sabes? Ay, ya dice, puro artista aquí, man. Sí. Oigan, oigan, ¿y de México qué es lo que más les llama la atención, las mexicanas? Bueno, aparte de las chicas, ¿no? Eso es lógico. A mí me gustan mucho los antojitos mexicanos, pero juro que me encantan. Yo me como una tostada, pero así, rapidísimo. ¿Y no acaban gordos? Bueno, un poquito. Sí, estamos un poquito gordos. ¿Llevamos alguna dieta en especial o ya con la coreografía en show? Algo en mi vaso en show, ya se te van. Te van las calorías así, rápido. Te hacemos genial, hermano. Estos son menudo, ellos son encantadores. Gracias, gracias. ¡Míralos! Nos quedamos con su musical, por favor, obsérvenlo. Hasta luego.